¡Suscríbete al canal! 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 Igual a 18 tiene Tiene como, ¿sabes? Tiene ese fetiche, ¿quién discute con ella? No, no tiene eso, no lo tiene Eh, ¿quién es el que está ahí? Mira Goku, para eso ha quedado Krilin Lelo Lolazo, ¿quién es el que está ahí Para tirarme una semilla, eh, Krilin? Cualquiera, el que esté más cerca ¿Qué sería de mí sin ti? Que me tiran la semilla, uy, espera, tengo el Subcarido, literalmente no vales para nada Podría ir Cogerla yo directamente a la torre Krilin y volver Antes de que parpadearas Calvo Y esta gente intenta, con la música Está intentando hacer algo épico Oh, los clones han llegado, van a destruir el mundo, tal No me has dejado poner la música de Dragon Ball Y te siento, o sea, me siento decepcionado Han pasado a 18 No está con nosotros ¿Es un poco la voz de Naruto? Me lo parece a mí ¿Qué se parece un poco a la voz de Naruto? No Naruto, sino... Ay, yo esta voz la he oído en alguna otra parte, tío ¿Dónde he oído yo la voz del calvo? ¡Shatemat! Ah, también hay otra persona, tú estás dentro del grillillo de Goku A tocarte los cojones, ¿por qué yo? ¿El cabeza testículo me toca a mí? Cabeza huevo Vale, hay que entrenar, hay que subir de level Es un juego de subir de level Todo va de grindear, tío El mundo es grindeo, tío Yo estoy grindeando mi pensión, esta gente grindea... Estamos grindeando nuestra pensión Me encanta el concepto Grindeando la pensión desde los 18 Bueno, yo bastante más tarde Tengo un nivel de grindeo de pensión muy bajo ahora mismo ¿Sabes? Hay gente que ya tiene el tier 20 Y se va a matar dragones Yo estoy quitándole el... Oh, no Nos vamos a meter dentro de Krilin Por alguna razón Ay, no Oh, no No, no quiero estar dentro de él Pero y esta tía ahora, ¿por qué me viene con... Porque tiene de todo Es científica y parapsicoloja Sí Psicoloja Psicoloja Es esta persona que te dice Queridos Tauros Mira la música, mira la música En el día de hoy Vais a... Tener un intercambio con un calvo Debéis aceptar vuestro nuevo cuerpo Y utilizar todo su poder ¿Pero quién? Hay un extraño en mi juego Hay un puto alma Justo como anoche Igual... No es una sensación tan rara, Krilin Si te gusta, tontorrón Ahí tienes la almendrita del amor ¿Pero por qué? Pero, a ver ¿Quién hay de hasta... Mientras Krilin esté luchando Yo tendré que esperar el banquillo Que se quede Krilin aquí ¿Pero por qué va a salir a la pelear? ¿Cómo hacer un hándicap? ¿Sabes que el Taioken En realidad es Krilin Reflejando el sol con la calva? Sí, hay teorías sobre eso ¿Así? ¿Me las cuentas? Ya está, ya la contás tú Fíjate que los dos que hicieron el Taioken al principio eran calvos Tenshian y Krilin No es casualidad Igual es algo obligatorio para aprenderlo Bueno, no, porque Goku lo sabe hacer Pero después de haberse visto a un calvo Claro, de hecho puede hacer un calvo Igual tienes que ver primero a un calvo a hacerlo para aprender Tienes que reflejarlo en tus partes calvas Mira, está quedando con musiquita de final de capítulo y todo Yo no creo que eso Funcione Me he visto una... No, no, papá Recuperarás la salud Tienes que me has ganado Los personajes que hayan luchado recuperarán un poco Los que hayan descansado recuperarán mucha Anda, mira Los que no pelean recuperan Claro, tío De hecho sigues con Goku, el primero Tranquilo Si todos tus personajes se quedan sin salud Se acabará la partida Cambia a menudo de personaje para que todos puedan descansar Al menos más aliados Será más difícil que todos los luchadores se queden sin salud No solo son Goku y el resto de luchadores tienen niveles Los enemigos también los tienen Y su nivel de vínculo aumenta tras cada turno ¿What? ¿Perdón? Lo bueno es que tratar enemigos superiores te otorga más experiencia Dependiendo del mapa Puedes que te encuentres con un enemigo temible surgido entre las sombras ¿Quiere decir que hay enemigos a los que no puedes ver? Supongo que igual si paso por aquí Por el desierto ese del medio Hay un chance, ¿no? Como los Pokémon Igual Hay un Shiny esperándome ahí Un chance Vale, hay que editar a Krilin Efectivamente De hecho yo le ponía primero porque si muere a nadie le importa, ¿no? Y que reciba las hostias Claro, tío Vale, me parece bien Pero es que así no le entrenamos al otro pipa A ver, este está a punto de subir de level Bueno, todo lo que quieras, tío Ya que entre tu rollo roll No tengo más cosas para... No se la puedo meter a Krilin No, no puedes metérsela a Krilin Espérate Habilidades del jugador Eso ya está puesto Ah, esto es del jugador No del personaje Es para todos Ah, esto es de... para... Vale, 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 vale Esto es comunismo Oh, no, no Dos tutoriales Son tutoriales Son puto tutoriales Son puto tutoriales Tío, el puto Krilin es como el... ¿Sabes? Te dan el starter Bulbasaur que está de puta madre, es fuerte Y luego el ratata asqueroso, ¿sabes? El que no va a ninguna parte y que cambias en el late game Ese es Krilin, tío Sí, en cuanto pueda le voy a sacar del equipo Ratatacalvo En cuanto me den a Vegetta, no más por culo Ay, me encantaría ver a Nappa Super Saiyan Nivel 3 A ver qué pasa Algún pelo tiene que crecer La barba What are you doing? Me están enseñando a utilizar las ayudas Ya, verdad Yo hago así y pam, y sale No entiendo, pero ha salido... Si yo lo pulso una vez, sale para dar un ataque, ¿vale? Y si lo dejo pulsado, se intercambia al personaje Para pelear ¿Entiendes? Comprendo ¿Y este Drum and Bass aleatorio que está sonando? Este, pues lo nuevo de Dragon Ball Super Me hace gracia, tío El... Ah, ya, ya puedo matarle El sonidito de dar puñetazos, ¿sabes? Según la serie ¡Ora, ora, 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 ora! Oh, muda, muda ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Bum! Hay gente que argumenta que el Kienzan El disco este Ajá No lo puede parar ni Dios Y hay otros que dicen que sí Bill seguro que lo puede parar Es que en lo que es canon Todos los personajes que han recibido un Kienzan Se han herido O sea, un Krilin de mierda que no llegaba a mucho Casi se carga un Nappa con un Kienzan, ¿sabes? Ya ¿No jodió a Freezer también? Eh... Su propio Kienzan Pues eso Pero sin embargo luego en el anime Krilin le tira un Kienzan a la célula Y no le hace nada No le he dado Nice ¡Perfecto, Krilin! Atención a la técnica maestra de esquivar del Goku Clon Dos pasos pa'lante Y a tomar por culo la técnica maestra del calvo ¡Eh! Me parece que esto es perfecto Fuera del equipo ya Estás perdiendo experiencia ¿Voy solo con Goku? A ver... Ah, bueno, sube a los dos Perfecto Pero es que yo creo que el primero le sube más, ¿no? No, no creo Eh... Pues ya está Se acabó la aventura del calvo Perfecto ¿A por quién vamos? Descubridlo en el siguiente capítulo Obviamente... De Dragon Ball Useto, Facto, Shito ¿Por qué tantos tutoriales?